La Biblioteca Poder Bueno, 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 que regresamos nuevamente recargados Recordarles mi estimado Big Low que los hermanos del momento están presentes hoy en La Poder Número 2 La Biblioteca Poder Un saludo para las familias Ray Max, el original Willis D.A. Remix y Willis Big Junior Vamos con los Lenton Violentos, la gente le gusta bastante por acá el Lento Violento Clon Vamos ahí Esa es la creatividad de D.A. Maxi y de Frami Junior Lo saben hacer, lo mueven en Alecuador Saludo especial para mi querido padre William Chicaiza De cumpleaños de su parte, Dylan Paul, el hijo que lo quiere mucho Muy bien, que repita por favor el número, dice mi estimado Bueno, repetimos el número Es 0994840171 Ese es el número que estamos ahorita Son creaciones de Maxi Maxi Muy bien Un saludo para el Robocop a China Battle A los boogies en Picaigua, para todos los boogies, para mi padre el Maxi De la onda del relajo Muy bien, ahí están los amigos de Maxi Vamos, vamos a darle buena música a D.A. Maxi Saludamos para la novia del chiquito Rafael Saludos Lo esperamos en próximo Allá un saludo para Omar de su amiga Stefi Allá dicen mis panas Wiltos saluda llegando al terminal de la Tacunga Chévere los mixex Saludos para Maxi Para mi flaquita Anita Chacuzzi En Agrogana de su esposo A los amigos de las familias Yankees A toda esa gente linda que se sigue conectando a través de Facebook A los amigos de Quito Saludos en Salache A la constructora Luisa Del Popular Conejo Muy bien, gracias chicos Allá para Christian Andaluz La gente de Quito Para Austin D.A. Remix Para los reyes del ritmo Que chévere A los amigos que nos sintonizan en Quito Lento Allá para Brian Tixalema Que está en el cuartel de Eric Yaman Buenos días para todos los amigos En Picaigua, gracias mi pana Loco Cris En sintonía total, gracias mi pana Allá la gente de Quito Allá la gente como no Los Aguateros Los Aguateros de los Aguateros Saludos para los Aguateros de Texas Corporación Allá en Pastocalle A la gente juvenil Leones de Pastocalle Que me he entregado aquí No podré sobrevivir Necesito tu caño Allá para el gato de la sucursal del cielo Los hermanos del momento Colocando La mejor música Del planeta Un saludo para el amor de mi vida Como el chamaquito Skafer Que lo amo mucho De parte De parte de la lobata Dice Un saludo para Bambino En Kilian Loma de Everly La gente de Pujilí Que chévere La gente de Pujilí Se sigue conectando La gente de El Pato La gente de La Tacunga Los hermanos del momento Para mi pana Maxi De Rommel De Faz Desde Guayta Cama Vaya ahí Maxi Muy bien Scratch En vivo Maxi DJ Ahí seguimos enviando Tus saludos para la gente de Pujilí Para el amor de mi vida Como es Domenica De parte de Vladimir Que chévere A la gente que siga Los hermanos del momento Un saludo para Brian Alexander Y hicieron a Naranjo Que se llama mucho Señor Maxi De L Allá para los amigos De Star Music En Puerto Arturo Allá para D Hay chamacos preferidos También que chévere Un saludo para mis tres amores Jorge, Damaris, Grace Que los amo mucho De parte de Jimena Un saludo para la Super River De parte de Andy La Nenita Saludamos en las cuatro esquinas Santa Rosa Buenas mezclas los hermanos El momento Muy bien Un saludo para los reyes De la calle En San Agustín De Don De Noemí ¿Qué tal? Un saludito de cumpleaños Para J. Alex Gris De parte de todas sus familias Su hermana Que lo queremos muchísimo Para Frank Mick Jr. De Stalin Jr. En la Finca Connose A los panos de fumigación Etapa 2 Hoy nos vemos En la Power Mauricio Con los hermanos El momento Muy bien Y mañana los vallenatos Esa es Los que se pegan dos días Un saludo para amiga Para Diver En Gualocoto De D.I. Snyder En Gualocoto Dicen Para William Oposita Que lo amo mucho Del Sub-17 Oiga queremos Informarles A nuestros amigos Y a nuestras amigas La próxima semana Próximo viernes Tenemos invitado Al señor Walter Alejandro De Zambato El Indestructible Hobby Music Allá un saludo Para Yomayla Allá en la Tafunda Que la quiero mucho De parte de Carlita En su primera intervención Del 2019 Para que Venga Bien Recargado Mi estimado Hobby Music Próxima semana Los seguidores De Walter Hobby Music Acá en la 90.1 Yuchitica También va a mezclar Un saludo Para los 13 corazones Hoy en Apoder Con los hermanos Del momento No te olvides Allá para Coma Daniela Allá para Un saludo Para los chamos Yonkis Allá en San Bartolomé Señoras y señores Comenzamos Buena música Él es DJ Maxi Y Maxi Jr. Ríos Brown Y Jr. Esta vez la animación De Big Cloud Un saludo En Chibuleo San Luis Para la familia Por Maquis Y Chacalán En especial Para el Chico Malo Y el Club Rey De Francia A todos Esa gente Positiva DJ Maxi Muy bien Muy bien Mi estimado Walter Va a mezclar Yuchiticas Nos dice también Muy bien Entregó Y el tipo de falló Y por eso Se va a rumbiar Ella quiere beber Ella quiere bailar Yo la dejó Y la quiero olvidar Y así Allá un saludo Para mi madre Marcia Que sabe cumpleaños De sus hijos Allá en el cajón Veracruz Que chévere Chévere la mezcla Saludos Para la cumpleañera En el canchi Para Miriam Tu aquí Sabe parte De un proveedor Allá para poderla HR De su amiga Steffi Allá para los chamos De la onda Para mi brother Tito Tley DJ Maxi Bastante gente Se reporta Desde la capital También Y por supuesto Saludamos En Atahualpa Para Trompo Otavalo Ronoz Código Saludos muchachos Y cuando te besé Un saludo Un saludo para el amor De mi vida Como es Estefa Que a pesar de todo Voy a estar con ella De parte de Richard El Big Bo El Big Bo Eso no lo sé Pero esta noche De mi no te acata Esta noche No me acuerdo Las palabras Allá para todos Esos Romeos Y todas Esas Julietas Tengo que contarte a ti De mi vida Te vas Allá para la gente Sur de Quito Para el barrio San Martín Barrio de Bram y Chuñol Para Miriam Tu Aquiza De su caballero De pedicen Que chévere La gente Que nos mira A través de las redes sociales La gente Que está dando Su pulgar arriba Buena música Esta es la última llamada Y verá Fum, bum, 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 machincio Saludos para los latinos De Chantilly Saludos para la gente Para Zeus Que dice mi pana Zeus En la profesuna De Cotopaxi Muy bien Cuál es tu plan Cuál es tu cambio Allá para el doble M Mañana nos vemos en el pasto Dice para la panadería Salmos A full Desde Guayaquil La gente de Guayaquil Que chévere Un saludo para Anthony Y el Juan Fer Tus compadres de Yarukí Que Dios te bendiga Poder Y tu energía Sentir Saludos del Chalupas Para los reyes Y el asfalto Yankees desde San Golquín Gracias chicos San Golquín presente Saludos de ahí Por allá la gente Del Guayas Que chévere La gente del Guayas Que se conecta A través de Del Facebook Del Facebook Live Saludos para mi brother Che Carlitos En En el barrio Cristal De Patricio Muy bien Gracias mi pana Dice para los trabajadores También dejarte Por la cara De probar Maretit Que aunque tú eres Allá de De Yoseli De parte de Cristian Dile que tú eres Mía Mía José Juan Huelto Para Daisy De Paul Con amor Suéltala mi brother A los Yankees Guapante Fue sintonía Pilas Gracias Guapante En esos momentos Cuando Están Allá para Cristos Ven Oyaza De Eric Saludos A los SP Los originales Y para el amor De mi vida Eric Cared Freddy Solitario Y yo Bebiendo Como Locos Cerveza Con unos Parceros Dañando Que no Pare Que no Pare Borracho Con el Corazón Malo Caminando Solo Me lo Encontré Allá Un saludo Para mi amor Jessica De parte De Chamaquito Eddie Un saludo Con mucho amor Para Yesenia En su control En el subcentro De lazo De Jehová A los Trece Corazones Para los Hermanos Del momento Pato Acá Está Maxi Salude Por favor Ahí También Frank Salude Muchachos Esta es Comparta Comparta Para los King Mientras que tú Intentas Allá Para El Otro Pato Como Suena Y Suena Como Dice Como Dice Vamos Allá Para Jordi En Ambato City DJ Maxi Allá Allá Para Amir Estefi Es parte de Alex Especialmente para mi papi Que lo quiero mucho En San Francisco Pa' arriba, pa' abajo Pa' arriba, pa' abajo Lento, lento Lento, lento Lento, lento Y si se pone de mal Después se quiere por favor Bueno, 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 bueno Que se viene lo mejor Lo mejor de las ciudades Los hermanos bombas Señoras y señores Desde Quito, sur de Quito Los hermanos del momento Ahora sonando Maxi Y estarán presentes hoy En la Biblioteca Poder Número 2XL Vamos todos a la Power 2XL Los hermanos del momento La Biblioteca Poder Allá para Andy Corrales De parte de Yanel Baca Un saludo para el amor de mi vida John Capata De parte de Jimena Sotarín Se viene señoras y señores Con la Cumbia Poder La Cumbia que manda Los hermanos del momento Tía y Maxi Los hermanos del momento Mi Teleflow Para Sandy Pauli Y los Danny Voices Al cerro de Nancy Yeah, and your job style Ahí Pa' los reyes de la noche De Guaitacama Para La Daya y La Daya La Daya y La Daya Desde que te vi Me enamoré de ti De mi lindo amor Un saludo para la empresa God Travel Club Para Cirne, Freddy, Jennifer Y para su jefe Alex Chicaiza Que los deje Que los deje salir Para su mujer Para Pamela De parte de Bram y Junior Ya déjenle salir Jefe Chicaiza Saludos ahí a los A los amigos de God Travel Club Desde Latina Radio Un saludo para Cristina Topanga Cumbia, cumbia, cumbia Sigan adelante los hermanos Del momento de Robocop Exodo Un saludo de parte de Marta Para Brian Saludos para mi amigo Adolfo Rocha Mi peana Adolfito En Lugre Autor Rocha Y atol personal Para la señora esposa Frente A la A recepción de San Luis Ahí está Lugre Autor Rocha Mi pana Deme una manita Adolfito por ahí Por favor Un saludo Para mi padre En el sector boliche De parte de su hijo Dice el cachorro Para el armas La tacunga De igual manera Para el panchito De todos los panos Que escuchan latino Gracias Dios le pague El saludo Un saludo Para mis padres Carlos Comina Y Ligia Juana De parte de su hijo Que lo quiere mucho Un saludo Para Marta Para Brian De mi corazón Allá en la empresa Santo Tomás Te lo amo Y nunca lo dejaré de amar Hay un sentimiento Un beso Que simplemente por tu amor Allá para la Lice En la unidad educativa Desde Carolina De Carolina y Samba Gracias Un saludo Para el gordo Johnny Will Menos mal Chico Jimmy Toda la gente Super libre Para Alexandra Mi princesa De David Muy bien Saludos a la distancia Para los hermanos El momento El momento Tomás Un saludito Para quien Dígame Saludos para el DJ Sony Para la onda Rey Para la onda De relajo Los seguidores De los hermanos El momento Un saludo De Jonathan Que lo amo Mucho De su loquita Diane Para los amigos La combinación Perfecta Sony Y el Dylan Paul El pantalón Chicle Para la traviesa Del mix Denise DJ De Casanova Junior DJ Muy bien Un saludo Para la Día Y Super Chupete Mix Y Atom El campeón Del pueblo De parte De Víctor Parra Un saludo Para los primos Del ruedo Para Pilotas Y el Conejo Y Nampato Santa Rosa La gente De Nampato Que chévere El creador DJ Maxi Ahí está creando Maxi Muy bien El creador Maxi DJ Muy bien Oiga A propósito Venimos unos pequeños Opa Los panos Los hermanos Del momento Ojalá les sirva hermano Yo solamente grabo Mis Mis cuñitas Para las power Y nada más No soy Voice Over Pero ojalá les sirva muchachos Háganla ahí Un saludo Para mi esposita Michelle En alaje De parte de Luis La sucursal Del cielo Vamos ahí Maxi En vivo No se olvide Mañana estamos en la poder Número 2 En la 1 Perdón La mamá Mañana en la 1 Albeiro Leal Los ballenatos 100% Se viene la familia Scandal Mr. Williams DJ Gato Angie la jefa El Cheo El Cheo Blady El sur de Cotopaxi El señor cachorro DJ Con el Pantera Los primos Del momento Y por supuesto, la gente de Gamix Music, Targo y Nerazo, mezclas en Asentando, El Caballito en su J1 y Gamma G&J. Así que invitados todos, mañana la poder número uno, Lata Cunga. Para Maxi de Stalin Jr. y para los panas de Pasto Cali, ahí está, muy bien. Bueno, bueno, que seguimos con los saluditos para Deixi, de parte de Edison, Tuaquiza. Vaya ahí, los hermanos del momento. Seguimos, dice, úsalo para el amor de mi vida, como el chamaquito Scamper, que lo amo mucho, de parte de Novata. Vamos a saludar a los amigos de Gamix Music, que son los oficiantes oficiales para el concierto de Rossi Wall. Saludos para Vicente Gamagiel. Mañana estamos con ellos, la gente de Gamix Music, en la poder número uno. Así que, filas, mi pana Gamix, saludos. Un saludo para David, quienes estamos escuchando. En Tixaleo estamos a full. Buena la mezcla, Diego y Maxi. Por favor, ¿me podría arrepentir? Un saludo desde Puchilimba en el amor de su ira, como es Domenica de parte de Vladimir. ¿Cómo dice? ¿Cómo va? ¿Cómo suena? Un saludo muy especial para Edison Chango en San Fernando, de parte de su mamá que lo quiere mucho. Que trabaje breve, dice que no seas vago, Juan Bra. Un saludo para los hermanos del momento de Fantasma y los Inmortales, a Funatina. Nos vemos, Fantasma. A propósito, mañana también tendremos la previa de camisetas mojadas. Si las chicas quieren participar, ya saben, mañana, camiseta mojada, parte uno. Vísperas de carnavalito. Para estar mojaditas. ¡Maxi! Allá un saludo para, un saludo de Liber para Anabel, que lo ama mucho, ¿ya? Allá un saludo de Erika, de Chamaquito Joel. Un saludo para las abejas y los ángeles latinos de Isimba. Y también para el amor de mi vida, como es chiquita Caterine. ¡Sigue sonando! ¡Tres, dos, uno! 100% ya recuperado, mi estimado. Los hermanos Maywa. A mi sobrino el perrito, topes en la poder. Allá nos vemos, Wilson. La gente en la power. Allá, en Auchí Grande, para Freddy's Blow. Muy pronto otro Mega Party, para que copien. ¡Pilas Bro, dice! Dice un saludo para los hermanos del momento. Buena mezcla de Estefanía. Un saludo para D.A. y Zombie. Mi estimado Maxi, por favor, denme una basecita, porque queremos darle paso a mis panas rapidito, porque ya se van los primos. El señor Cachorrito, venga hacia el micrófono, mi hermano, rapidito. Y también mi pana Pantera, tiene pues que cumplir otra obligación ahí. Póngase que salga, pues, para que salga más acá. Sí, eso, ahí está. El Cachorro y el Pantera. Oiga, mi estimado Cachorro, número para contratos, como estamos en el Facebook, y la invitación para mañana, por favor. Aprovechemos, denle, mijo. Bueno, sí, muchísimas gracias a Don Mauricio Tamay. La base, bájale un poquito, mijo, la base, no más. La base, bájale un poquito para que se escuche el micrófono. A ver, denle ahí. A Don Mauricio Tamay, que nos ha hecho la invitación a los primos del momento, y claro que sí, mañana te damos la invitación a la Biblioteca Poder 1, desde las 5 de la tarde, iniciamos. Y numeritos para contratos, dale. Al 09877879... A ver... Está nervioso, tranquilo, no pasa nada. No mordemos, dele. A ver, el numerito es... 0987789111... Ya, el face. Y en el face me pueden encontrar, como decía el cachorro, y también quiero mandar un saludazo allá en el Boricha a mis padres, que siempre me apoyan, y... Gracias por la invitación, y mañana nos vemos en la Biblioteca Poder. Muy bien, mi estimado cachorro, parece que está con hambre. Más durito, mijo. Vamos ahí, Pantera. ¡Ele, viva! Despídase, Pantera, la invitación para el día de mañana, y por supuesto, cómo estamos en el face, cómo estamos, número para contratos, dele. Bueno, muy buenas tardes con todos, Radio Escuchas. Primeramente, agradeciendo a Dios, y después acá a Don Mauricio Tamay, por invitarnos acá a la radio. Y mañana te damos la invitación a la Biblioteca 1, a pasar con los primos del momento, y también con el concierto Vallenatos. Para el número de contratos está con 0987969611. ¿Cómo está en el face? Como está, Linkaiza, me pueden buscar en el face. Muchas gracias, Don Mauricio. Gracias, muchachos. Cachorro y el señor Pantera, mañana están presentes. Mientras tanto, seguimos, mi estimado, súbale los voltios. Maxi, Frank Minx y el señor Big Long, todavía nos restan 15 minutos para despedirnos. Despedimos a los muchachos, los primos del momento. Oiga, yo también me puse en la publicidad el animador del momento. Es que todo es el momento, pues, hermano. ¿Sí o no? Dale, dale, mi estimado. Es que acá están los originales, los primeros, dice. Sí, sí, eso sí. Los primeros en ser el momento, los únicos que no pasan de moda. Eso sí. Hay un saludo para los chupitos en Sacedo. Mañana nos vemos con los hermanos del momento en el matrimonio de mi pana, el Yagui, el Yagui, dice, el Shaggy. Ay, el Shaggy. Y el Scooby. Seguimos, señores y señores. Por ahí seguimos con el saludito. Póngase pila, señor Maxi. Latina FM. Los hermanos del momento, el Big Long. Hoy nos vemos con los hermanos del momento, señoras y señores. Yo necesito amor, comprensión y ternura. Para Jonathan, de parte de su carlista, Steffi, dice. Allá dice, un saludo para D.A. Zombie. Un saludo para Jonathan, de carteles de la calle. Buena mezcla, D.A. y Maxi. Saludos de Nights D.A., Tauro D.A. Y para Yule, de parte de Evelin. Saludos para los panas, solo panas. Lenny, Javier de Popular, Soto y el Pujo en Cuatro Esquinas. Gracias, chicos. A los hermanos del momento, un saludazo. De parte de Stalin, mañana estamos con Rosita, dice. Muy bien. Dice, un saludo para mi mejor amiga, la Daya. Que cambie, que porque así, como es, va el espil. Y se viene la chicha. Dice, un saludo para Jessy Sánchez. En Pastocaya, alto. Saludos poderoso a todos en camino, escuchando a Latina. Full Voltios. Las mezclas del señor Maxi. Y un saludo para el DJ Mike y el Lobo del Aire. Gracias, mis panas. Saludos. Para la señorita Dayana Galarza, de parte de su bonito, con full amor. Para Chavo Tato Grafos, dice. Si las historias no siguen, es por tu gran ausencia. Un saludo para mis amigos allá en el Rincón Tagurino. Un saludazo. Un saludo para Grace y tu atazo de Cachorro Junior. Oiga, mi pana, Covita, con sus mega pinchos, ¿no? 110 centímetros de buena carne. ¿Sí o no? ¿Se imagina, mi estimado, mandarse 110 centímetros de buena carne? Ahí dice. Un saludo para los trabajadores en Galanco, para el popular Pato y toda su gallada. Un saludo para DJ Atom, el campeón del pueblo. Un saludo para Troye Espectáculos, DJ Super Chupete. Un saludo para los panas de calle, para el viejo Lucho y todos los luchitos en el trabajo full de Semula Lillo. Un saludo para Joela Ocley de parte de Jocelyn Araceli. La gente que nos escucha de Quito, que chévere, Quito lindo. Por ahí creo que están los amigos de San Martín, Barrio de Bravo y Junior. Berlín. A los Yankees de Quito, gracias. Los Reyes del Asfalto, de Alanques, del Chalupas. Mañana estamos en la Power. Muy bien, muchachos, allá nos vemos. La Biblioteca Pobre. Un saludo para Ian Carlos Estizaleo. Mi corazón, todavía, todavía. Un saludo para Yossi y toda la gente de la lucha. Allá un saludo para Iván, el más ser mito. Y ahí también, que chévere la gente de Quito. Quito bonito. La gente sigue en sintonía, sigue compartiendo, sigue dándole los pulgares arriba. Para Chupete de Supermix en Huaytacama City. Gracias a los tiempos, Chupete. A la princesa Montserrat, a su padre y la mujer de vida, Mari, en cuatro esquinas, Santa Fe. Allá dice, un saludo para Michael D.A. Reigny, para Steven D.A., a gente de Quito. ¿Qué tal? Saludos, mi pana, para mi mujercita, Nacito Akiza, que la amo mucho, de parte de Marcelo. La dicha, la dicha que tiene el gallo. Saludos para DJ Fracalix en Pillarón. ¿Qué dice mi pana? Fracalix y el Cherokee Mix. Llevan a ver el DJ de las cinco jamas. La próxima semana viene el de las cinco jamas. Un saludo para Dayana en Ampato, Jerusalén. Mañana nos vemos en Ampato, los hermanos del momento. José Díctor López. ¡Qué amorcito! Escúchala bien. Un saludo para los insuperables Joel D.A. 13 y el Pato Mix en San Pedro. Quieren sufrir sin compasión. Un saludo para los chamaquitos de la onda. Chamaquitos Tito, Tito Clay. Morita y el chamaquito Scapper. Para Daisy Pila en Amaguaña, de su esposo, Mauricio Muñeco. Muy bien. Un saludo para Dayana Almacaña de Guaitacama, de su chinito. El extraño buchote y quiero volver a verlo, dice. Para Alex en su 19, es Sabes Quién Soy. La próxima semana, Walter Honey Music en los estudios de Latina. Sigue preparado, mi gente. Póngase pilas, próxima semana, acá mismo, en la 90.1. Allá dice. Un saludo. Para mi amor, Daniel Maywa, Inferno DJ. A la distancia, para Willow DJ, de Estefanía Azulca. Un saludo para Chamaquita Tami, de parte de su loquito. A los amigos que siguen enviando su mensaje, que siguen enviando su saludo. Lastimosamente, si no leemos, es porque aquí tenemos muchos mensajes más. Más de mil mensajes. Tanto como en el WhatsApp de Frami Jr. Como en el WhatsApp de Maxi. Así que mil disculpas, ya el tiempo es corto. A propósito, la próxima semana tenemos a las hermanas del momento. ¿Sabe cuáles son las hermanas del momento? ¿Cuántas veces era? No, no. En la reina de las discotecas, la señora, señorita, perdón, señorita Joana. Y su hermana, la Pati. Vean. Como ahora, están pues solo hermanos saliendo. Saludos. Saludos, la próxima semana. Joana, la reina. Y la Pati, también la otra reina. Le vamos a jugar carnaval a propósito. Vendrán con doble parada, señoritas. ¡Ay, se viene, se viene! Vendrán con traje de baño. Sí, sí, sí. Para todos esos amigos que tenemos un amor imposible. Un saludo a Patillo, Mario, La Esperanza. Un saludo para Nico, que la amo mucho. Ella sabe quién soy. Hola para Trevolqué, que es el mejor amigo que nunca cambia. Allá vamos a saludar a Frank Mayor, a la señora Chido. Estamos transmitiendo en vivo, Frank Mick Jr. en la 90.1 Latina. Por primera vez, los hermanos del momento acá en La Tacunga. Para todas las provincias hermanas Tucuragua y Pichincha. Los hermanos del momento, hoy nos vemos en La Biblioteca Poder 2. La Biblioteca Poder 2. Y punto. Allá un saludo para D.A. y Aton y D.A. y Chupete. Allá como no, también saludar a mis señores padres. A Narcisa Molina. A César Ramírez. A Dominic Ramírez. Echajere. Allá en Quito. Y aquí estás ahí, te canta, te canta, te canta. Sección Scras. D.A. y Maxi. A los rompecorazones en San Agustín. Para el amor de su vida, Pamela dice, con mucho amor, con mucho cariño. Ahí les vamos transmitiendo por lo que es el Facebook de Frami Jr. A la mujer de Maxi para Fercha, con mucho cariño. Ahí estamos. D.A. y Maxi. Sotero, sotero, toda la vida. A los amigos, ya saben, el Big Club, los hermanos del momento. Dice, oiga, Big, regala un saludo para Miria, hasta aquí, Sayana, hasta Cucca. Mi cariño del alma, donde vayas tú, ahí estaré. Tú eres para mí, mírame. De parte de los hermanos del momento para China Party. Y hasta el final. Para Stalin, D.A., muy pronto por China, los hermanos del momento. Solo está por confirmar la fecha. A los amigos de Quito. Xbox. Seguimos con los mensajes de texto. Seguimos con los radioescuchas. Quito. La Tacunga, Bato, Pastocalle. Pujilí, Perileo, mucho barrio más. Un saludo para Chamo San Roque, como Fernando Ocley, Chamo Strapper. Un saludo para Mari y Kimberly, de parte de pequeños. Traigan más cerveza. Vamos a tomar. Traigan más lindos. Sí, sí, D.A., Maxi. Suena que es rico. Gran Maxi. Got to say fresh, falco and shit. Un saludo en Ambastillo, Barrio La Esperanza. Para Tops Grif. Gritos Douglas y Juan Núñez. Michelle y Sonia, que estamos a pulca peso. Así, así, goza, goza. Seguimos, seguimos, Edison. Un saludo para Edison, de parte de sus sobrinos, Brian. Un saludo para los jefes del surte del Corona 593. A la gente que hace China Party. Muy pronto por allá, los hermanos del momento que seré. Para el Sani, D.A. Allá para la gente de los A.O.K. Un saludo de parte de Milena, para mis amigos que los extraño mucho. Patricia, Jocelyn, Evening. ¿Qué estás? Y Enis Verdes, José Juan O'Alto. De noche, nos vemos en la Biblioteca Poder Número 2. Allá saludos para el Prima Alex, que se eres. Party all night long. Let's go. Here we go. Muy. Suba más, suba, suba, suba. Ladies and gentlemen. Ladies and gentlemen. Bueno, continuamos con Antonio Mocho. Un saludo para Cristina Marcalia, de Staric y Natoa, que le extraño mucho. En Santa Ana. Ahí están los mensajes. Lastimosamente no podemos leerlos todos, pero estamos haciendo lo mejor, ¿ya? Para Tafi, en el Super River, de parte de Ani la Nenita. A mi Amazonía, al Ecuador y al mundo entero. Jaime te canta, sí, así, mi lengua. Saludos para la cuñada de Bramix, la Tatis. Te sale DJ con mucho amor para Mayra, que se eres. Vamos a recordar aquellos temas que no pasan de más. Nos vamos a transportar a los sesenta, setenta, ochentas. A la gente de la Borexal, allá para el chamaquito, Ani, que se eres. Seguimos, señoras y señores. Menos palabras, más música. DJ Fran Mix Jr., DJ Maxi Indemis. Allá para mi esposita Fatih. El amor de mi vida, de Hugo siempre. Allá dice un saludito para Edison Guaña, de parte de su sobrino. Como no, también para mi pana, un saludo para Juan Carlos Guaña, de parte de su sobrino. Ryan, el Rayo Cruz, qué chévere la mezcla, mi pana Maxi. Allá en la micro, un saludo inmexo para Marco Molina, allá en Madrid, España. Qué chévere. Allá en la micro, un saludo para Juan Carlos Guaña, de parte de su sobrino. Un saludo para el amor de mi vida, que es la cachorrita Jessy, que estamos escuchando en Santa Rosa, con su novio, Ioni Alex. Para Alejandro Quilumba, de parte de D.A. Atom, qué chévere. Para el infodrenable David Intermix. Para el infodrenable David Intermix. Allá para Clever Invitarán unas violitas Saludos desde SJ Muy bien mi estimado Vamos ya a la parte final Maxi por favor una basecita Que nos vamos a despedir Tenemos ya si viene nuestro siguiente compañero Vamos ahí rapidito Mi estimado Frank Mix Por favor acérquese al micrófono Acérquese para la parte final Para despedirnos mi estimado Frank Han pasado ya Los minutos y tenemos que decirles gracias Y a usted pues mi estimado Frank Agradecerle la invitación que he aceptado Para estar acá presente En los estudios al 90.1 Mi hermano La invitación para hoy El número para contratos Y como estamos en el Facebook Saluditos dele Gracias a usted Don Tamay Por la acogida a los hermanos del momento Ahí también quiero saludar A toda la gente del sur Que nos sigue en sur Norte, Ambato, Pastocalle La Tacunga A todos mis fieles seguidores Que nos siguen También un saludo para la familia Guano Luisa En Chantilín Ahí de parte de Pamela Y hay pilas ya para los contratos Ya saben Ya los mensajes No les pudimos contestar Porque estamos a full A full Bastantes mensajes Frank Sí, el número que nos pueden llamar Es del 099-544-5282 A ese nos pueden llamar O si no al Facebook Nos encuentran como Frank Mick Junior O DJ Maxi O a través del Instagram Igual como Frank Mick Junior Y DJ Maxi Igual también un saludo Para la onda del relajo Onda Rey Y a todos los grupos Que nos siguen ahí Ya saben Ahí siempre el Frank Mick Siempre humilde ahí Con todos los panas La invitación para hoy Mi estimado Frank Invite para hoy en la Power Sí, pilas de hoy día No se olviden A todos los panas Los que no avanzaron A contestar los mensajes Asomarás Se mejor en la poder Hoy día Ahí sí Según ya saben Hay pilas de hoy día Bien, listo Dele mi estimado Maxi Despídase también A ver Maxi Maxi Despídase Poca Coge el micrófono Maxi No quiere despedirse Bueno Diga chao ahí En la transmisión Eso El Maxi Un hombre de pocas palabras Mi estimado Big Glow Despídase Mi hermano Gracias por haber Venido a animarles A los hermanos En un momento Y el BB Mix Nos vemos en la noche O si viene Big Glow ¿Cuál viene? Big Glow mismo Listo Entonces invite Mi estimado Big Glow Para hoy Número para contratos Y por supuesto Los saludos Que nos vamos Nos vamos Bueno Se vería A los amigos Radio Escucha A toda esa gente Que se hicieron presentes Con los mensajes La verdad Tuvimos más de mil mensajes Ahí en los teléfonos En las redes sociales De lo que es Los hermanos del momento Así que agradeciéndole De antemano A toda esa linda gente Que escuchó Los hermanos del momento Muchas gracias Nos pueden buscar En Facebook Como Big Glow Cristian Antemano Estamos sin teléfono Muchas gracias Don Mauricio Tamag De noche nos vemos En la poder Número 2 Así que ponese La pila ¿Ya? Muy bien Listo Mi estimado Big Glow Terminamos Mi estimado Maxi Terminamos La sesión De mixes Señoras y señores Muchas gracias No es más Por el día de hoy Agradecerle 100% La confianza Que nos tienen acá A la 90.1 Latina Uma Agradecerle 100% Agradecerle 100% Agradecerle 100%